Inglaterra, Bélgica, Panamá y Túnez conforman el grupo G de Rusia 2018. Con estas cuatro selecciones, puede pasar cualquier cosa. Los inventores del fútbol intentarán revertir la pálida imagen que dejan en cada cita mundialista desde que fueron campeones por única vez en 1966. Solo en Italia 90 superaron los cuartos de final. En las dos anteriores, su papel fue lamentable, porque en 2010 quedaron en octavos y en 2014 en fase de grupos. Con Wayne Rooney retirado del equipo nacional, Harry Keane es la gran esperanza de los británicos. El futbolista del Tottenham fue el goleador del 2017 a nivel global y es un peligro constante para los rivales. Su entrenador es Gareth Southgate, que viene de dirigir las selecciones juveniles y quiere convertir a Inglaterra en candidata, cartel que en la previa no tiene su equipo. Bélgica, con una buena generación de jugadores todavía en deuda ya que no puede traducir su potencial en resultados, buscan tener un buen mundial. Cuarto finalista en el Mundial de Brasil y la pasada Eurocopa, buscará torcer esa historia. El español Roberto Martínez se hizo cargo del equipo tras la Euro 2010 y cuenta con nombres de la talla del arquero Ibad Courtois, del volante ofensivo Kevin Brink o del delantero Eden Hazard. Clasificó a Rusia cosechando 28 de 30 puntos posibles y con una diferencia de goles de más 43. Panamá es junto a Islandia uno de los debutantes del Mundial y alcanzó el pasaje a Rusia con una dramática y polémica victoria por 2 a 1 sobre Costa Rica en la última fecha del hexagonal de la CONCACAF. Su entrenador es el colombiano Hernán Bolillo Gómez, que cuenta con un grupo de veteranos donde sobresale su capitán, el zaguero Román Torres. Inexperta, sin obligaciones y con mucho que ganar, Panamá buscará ser la sorpresa de la zona. Túnez. Luego de varios años con altibajos, Túnez logró clasificar a su quinta Copa del Mundo luego de ganar el grupo A de las eliminatorias africanas. Con el volante ofensivo Ali Malou, un extremo zurdo con mucha calidad, y Hamzina Ghez, que en la banda diestra aporta mucho poder ofensivo, buscará aprovechar las oportunidades y cumplir con el objetivo de avanzar a segunda ronda. Su entrenador es Nabil Malou, un hombre que conoce el seno de su seleccionado tras haber jugado en todas sus divisiones. Con él, el sueño de Túnez cobra fuerza.